Y damos paso a la siguiente presentación, que se titula El Museo de Geofísica ante los retos que plantea la pandemia. Bueno, creo que preparé demasiado, entonces voy a hablar un poquito rápido. Yo soy Manuel Bravo, con la ponencia El Museo de Geofísica ante los retos que plantea la pandemia. Y, bueno, la dividí en tres secciones. Antecedentes, qué ocurre antes de la pandemia y durante la pandemia. Bueno, pues el Museo de Geofísica se inauguró el 5 de septiembre de 2020 bajo un esquema de visitas con cita. Para el año 2015, la doctora Ana María Soler toma posesión de la dirección del museo. Y con esto cambia totalmente el esquema. Se abren las puertas al público, la entrada es gratuita y se comienza a colaborar tanto con instituciones educativas de la UNAM como la prepa 4 y otras prepas. Así como secundarias de la CEP, planes de trabajo también de la Ciudad de México y de la UNAM. Colaboramos con museos, participamos con ferias de ciencia y participamos también con conferencias para la población de la localidad. Así como organizamos, bueno, somos sede de reuniones internacionales, como el Día de la Ciencia de Italia, ¿no? Y a la par de esta apertura se abren redes sociales, se toman cursos de marketing para redes, se inicia abriendo Facebook, Twitter, Instagram y posteriormente YouTube. Una página de Wikipedia y, por supuesto, Google Maps para que nos ubiquen. Y, bueno, se tiene una página web oficial, sin embargo, honestamente ha quedado rebasada, está ahorita obsoleta. Y todo esto, pues, lo ha hecho un equipo de tres personas, conformado, encabezado por la doctora Soler, Mario Islas, con toda su experiencia de décadas de divulgador y yo que entré al museo hace cuatro años. Y, por supuesto, está la colaboración de nuestros becarios y estudiantes de servicio social. Y, entonces, el objetivo principal en redes sociales es, pues, promover al Museo de Geofísica y sus actividades, principalmente, mostrar únicamente algunos de sus instrumentos, de su acervo, y mantener informado al público. Esto, ¿por qué? Pues, porque lo que queremos es que nos visiten, ya que a través de los instrumentos que hay en el museo, logramos tener comunicación con nuestro público y así que nos recomienden y que nos sigan. Y, por supuesto, que continúen con nuestras, siguiendo nuestras actividades. Es por esto que, justamente, la mayor parte de nuestros seguidores en redes han sido nuestros visitantes. Entonces, bueno, ahí está. Por supuesto, no dejamos de lado las redes. Cada vez que ocurre un evento importante como un sismo, una llamada solar o un maracán, pues, la gente nos pregunta vía redes y nosotros con muchísimo gusto les respondemos. También se ha creado una aplicación libre, la pueden descargar en el momento que quieran. Se llama Sismos y Volcanes de la Ciudad de México. Y esto es un esfuerzo de la Legetic y del Instituto, así como del Museo, por brindar, justamente, información acerca de preguntas que nos han hecho tanto en redes como en visitas. Entonces, bueno, ahí está la aplicación. Pueden preguntar por ella o descargarla. Y, obviamente, no nos quedamos quietos. Creamos material para redes. Por ejemplo, tenemos la participación de investigadores del Instituto de Geofísica con videos cortos en los cuales nos hablan de su experiencia. Y esto lo hacemos no nada más para promover a los investigadores, sino que queremos que el público los conozca, los vea como seres de carne y hueso que se han esforzado mucho, han estudiado mucho para llegar a donde están. Y esperamos que esto sirva también como guía para los estudiantes, tanto que conozcan lo que son las ciencias de la Tierra y, bueno, a lo mejor se animan a estudiarlas en alguna área. También nos damos tiempo para hacer efemérides y cuando tenemos becarias del área de diseño, pues, podemos crear infografías muy bonitas, ¿no? Como la que estoy mostrando del lado izquierdo, la del lado derecho del diseño, ¿ok? Bueno, de esta manera, el crecimiento del museo en redes ha sido modesto, pero continuo. Y, bueno, aquí en numeritos, pues, vemos que en Twitter tenemos poco impacto, puesto que realmente requiere muchísimo tiempo de seguimiento, el cual no tenemos. Instagram, pues, bueno, hemos tratado de darle un enfoque más o menos artístico, aparte de mostrar nuestras actividades. Entonces, tampoco tenemos así gran cantidad de seguidores. Ahí está. YouTube, pues, es el de menos seguidores porque menos trabajo le hemos metido hasta la fecha. Este... Por supuesto, Google Maps nos ha ayudado mucho para que nos ubiquen. Ajá, tenemos una gran cantidad de... Bueno, aparecemos en una gran cantidad de búsquedas y tenemos una buena calificación, afortunadamente. Y, aparte, nos ha ayudado a que nos conozcan no solo personas de la Ciudad de México, sino también visitantes nacionales y extranjeros, principalmente de Norteamérica. Bueno, Facebook es el que más... pues, el que nos ha facilitado más los... el análisis de datos estadísticos, puesto que los podemos descargar. Y con este podemos ver, justamente, la... el crecimiento que es, pues, monótono, tranquilo, continuo. Salvo por este caso, ¿no? De septiembre de 2017. Y aquí abro rápidamente un paréntesis para comentar que justo es el mes en el que ocurrieron los sismos en México. Y el del 7 de septiembre a medianoche yo lo sentí. Ajá. Entonces, rápidamente pude replicar la información del Sismológico Nacional, compartirla en Facebook. Y a partir de ahí ocurrió este lapso de más o menos tres semanas, con el cual tuvimos cerca de 10.000 seguidores nuevos. Y esto no es presunción, sino más bien para mostrarles ciertas moralejas a los compañeros que nos estén escuchando, viendo. Número uno, bueno, el público confía en la información que damos como museo, pero también en nuestras instituciones. El Servicio Sismológico Nacional, la UNAM misma. Y esto es porque el público busca información. Verás. Ajá. Y si nosotros se las damos, pues, van a dejar de buscar en páginas esotéricas y de pseudociencia. Entonces, es por esto que hacemos hincapié en que es necesario continuar con este esfuerzo, tanto como museo, como, pues, otros grupos de regulación. Que se dé apoyo. Y bueno, cierro este paréntesis. ¿Qué ocurre a partir de 2020? Como museo, comenzamos con el pie derecho, triplicamos el número de visitantes, tenemos más trabajo y, por lo tanto, nuestras redes sociales se quedan con el mismo esquema, el mismo crecimiento. Y, bueno, pues, viene la pandemia, se cierra el museo y esto nos afecta a todos de una u otra manera. Así que, bueno, como yo sé que principalmente maneja las redes sociales más activas, pues, tengo que volverme mucho más autodidacta, terminar cursos, llevar cursos de psicología del consumidor, tomar tutoriales para diseño en redes sociales y, este, sonido, video, ¿cómo se llama? Animación. Y todo el equipo del museo, pues, por supuesto, actualizarse, este, en software como Zoom y OBS Studio para el streaming, ajá, como en este momento. Y no nos quedamos quietos, por supuesto, había que conmemorar los 10 años del museo. Así que recibimos los videos de voluntarios, compañeros, este, exbecarios, investigadores, los subimos a redes, los pueden ver. Y, por supuesto, se conmemoró del 1 al 5 de septiembre con pláticas hechas por nuestros investigadores, bueno, por los investigadores que fundaron el proyecto del museo. Y contamos con la presencia de la doctora Luisa Fernanda Rico. También están en redes, los pueden ver, están muy interesantes. Y, pues, fuimos sede de, este, un coloquio muy padre que se llamó Diálogos, redescubrir el patrimonio universitario, en el que participaron no solo investigadores del Instituto de Geofísica, sino también personajes importantes de museología y museografía. Entonces, este, esto, por supuesto, fue con apoyo de, total, del Instituto de Geofísica de la UNAM y de, ¿cómo se llama?, el Seminario Universitario de Museos y Espacios Museográficos. Y, bueno, ya para terminar, planes a futuro, pues, tenemos una lista de videos semanales que vamos a empezar a subir ya a mediados de este mes, en dos o tres semanas, con temas de geofísica. Por supuesto, tenemos que actualizar nuestra página web y, este, se plantea la creación de una visita virtual, puesto que realmente no sabemos cuándo se va a reabrir el museo. Entonces, pues, tenemos que darle al público también, este, tenemos que seguir, ¿cómo se dice?, semiframiento, tenemos que, pues, seguir dando al público nuestra información, ¿no? Y, y, todo lo que corresponde a conocer. Entonces, bueno, esto sería todo de mi parte, le agradezco mucho su, su atención y, bueno, voy a dejar de compartir. Muchísimas gracias, muy, muy interesante y, pues, sí que dan ganas de ir. Este, si alguien tiene una pregunta, puede levantar la mano, lo podemos activar su micrófono o simplemente en el chat. Este, bueno, de preguntas y respuestas, poner su pregunta y la, la leemos. Fui muy rápido. No, yo, yo creo que, este, estuvo, estuvo muy bien, la verdad, este, bueno, lo que, si alguien teclea una pregunta. Ah, bueno, al principio, nada más para aclarar esto, ¿cuándo, cuándo se inauguró? Porque dijiste 2020, pero, pues, o sea. Ah, se inaugura el 5 de septiembre de 2010. Ah, 2010, 2010. Sí, nada más para que lo que se haga. Justo este año, ya se cumplen los 10 años y había que celebrar, ¿no? Claro. Sí, claro. Tenemos una pregunta de Luis de la Cruz Salas. ¿Han pensado en realizar algún paseo virtual por el museo? Sí, justamente, ¿no? Es lo que ya estamos planeando. Obviamente tenemos que contactar con especialistas y un software especial, pero sí esperamos que en los próximos meses ya podamos, este, tenerlo listo para todo público. Ya, genial. Oye, y una pregunta rápida también, este, de mi parte. Pues ya con todo esto de, pues, las redes, en realidad con todo, con todo lo que ya han desarrollado y todo lo que hemos visto, como qué información extra pondrían en la página web, que veo que es una de las cosas que quieren hacer, pero, no sé, yo a veces como que las veo que, pues, ya hasta quedan como de sobra, pero no sé ustedes qué tendrían pensado poner ahí que no está en todo lo demás. Bueno, sí ha habido un crecimiento en cuanto a grupos de la evaluación, este, sin embargo, créeme que en el museo hay muchísima, muchísima información, ¿no? Que podemos subir a redes, pero aparte en redes sociales todo se queda como, como que desaparece muy rápido, ¿no? Subes algo en Facebook y al día siguiente ya, desaparece, ya no digamos en Twitter. Así que esta, esta página la planteamos tener también como una especie de blog, ajá, para que se pueda consultar y podamos mandar ahí para dudas o preguntas, ¿no? Ah, buen punto, genial. Pues aquí están surgiendo como un montón de propuestas de colaboraciones, lo cual está súper padre, entonces, no sé si puedas dejar tus datos de contacto y los del museo, obviamente, para que todos los que están aquí dejando su comentario de que les gustaría colaborar, pues, hagan ese contacto, ¿no? Que es lo bonito de tener estos espacios, que se puede crear con sus redes a distancia. Y, bueno, ya son las 12, entonces, muchas gracias de nuevo, Manuel. Muchísimas gracias a ustedes. Y, pues, gracias. Gracias.